Atención grupos vulnerables. Estamos en la fase 3 del COVID-19. Si tienes obesidad, diabetes, hipertensión o perteneces a un grupo vulnerable, embarazo, trasplantados, VIH, cáncer, insuficiencia hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, asma o EPOC, adulto mayor, sistema inmunodeprimido, corres un riesgo mayor de presentar complicaciones. Si estás en aislamiento en casa por síntomas leves como fiebre, tos, dolor de cabeza y empiezas a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho, coloración azulada en labios o rostro, acude cuanto antes a tu unidad médica más cercana. Recibir atención oportuna puede salvar tu vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.